Bienvenido, Jero. Prensa Polo Versus. ¿Te animás? Sí, dale. Obvio. ¿Cuñado o polista? Tenés dos. Dos. ¿Eso es bueno o es malo? Eso... no, la verdad que es bueno, divertido. La verdad que está bueno porque a algunos le podés jugar en contra cada tanto y a otros los podés meter en el equipo. Podés ir tornándote, así que depende de cómo se porten. ¿El más fácil? ¿Para ganarle? Lo que quieras. ¿O para qué? El más fácil. Sí, Maderita. Maderita capaz de ser el más fácil. Para todo, para hacerme enojar. ¿No me refieres los dos? Gonza Ferrari, alias Madera y Simón Prado. Bien. ¿A cuál preferís? Eh, nada, la verdad que a los dos, pero... ¿No se puede? No. Y uno por... ¿Cómo se llama? Cuando estás más tiempo en un lugar, por antigüedad, Prado. ¿A quién le decimos que no si te llama mañana para jugar? Se contratan... ¿Un juego que quién de ellos dos? No, no, no. En general del polo. No, no. No se animó a responderla. ¿Vos tampoco? No, yo tampoco, porque... Al que sea que llame, hay que decir a todos. La mejor temporada fuera de Argentina. Tenés que elegir una temporada. Eh... No, capaz que la europea. La europea por un tema de cantidad de polo y de competitividad. Es impresionante. Y hay polo por todos lados. Lo que también genera laburo, ¿no? Y aparte hay que sacar a pasear a Bacari por la Torre Isfere. Claro, a Bacari que yo a la Torre Isfere, ahí a Londres. ¿Jugaste algún partido alguna vez en tu vida sin dormir? Sin dormir, no. Porque la noche se hizo larga, claramente. Sí, no. Partió no. Partió no. Tuve un tema ahí con alguna práctica, pero partió. ¿Como quién te gustaría vivir por un día? Puede ser amigo, polista, eh... lo que sea. Y en este momento, capaz que como Lionel, ¿no? Está en un muy buen momento. Se le habrá pasado mal, pero hoy está. Está allá arriba. Como quiere. Como quiere. Como brito y subía montando. Claro, dentro de barro. Está parecido. El tipo tomando mate ahí en el parque de principios. Bien. Gracias, Quiro. Gracias a vos.